¿Puede ser que esta chica Mónica Farro no sale de un bolón que dice... ¿Qué pasó ahora? Mira, Juan Ignacio Suris es su novio actual, su pareja, es amigo de Dios Farinha y lo detuvieron, lo buscan por una cuestión relacional, narcotráfico, por una causa de narcotráfico. Lo detuvieron, allanaron el departamento de la ABD Turuguaya, mira, justamente estamos hablando de este tema, con quien él mantiene una relación amorosa. Algunas de las amigas de Mónica Farro empezaron a hacer declaraciones, dicen que no tienen idea, que no saben si Mónica sabe algo de esto, que hablaron con Mónica Farro ayer y ella estaba engripada, que eso que estamos viendo en este momento es lo que ella está declarando, que no hubo ninguna fiesta en su departamento y que no tiene idea, que para ella Juan Ignacio Suris, que es amigo de Dios Farinha, reiteramos, es una persona de bien, correcta, que no está metida en ningún tema de narcotráfico. Ellos dos mantienen una relación amorosa hace algunos meses, lo que se está investigando es si la actriz uruguaya lo ayudó a esconderse en esta causa de narcotráfico, si en su departamento había algo que no tenía que estar ahí y demás. Pero bueno, ella lo que declara es que está sorprendida, que no tenía idea, lo cierto es que su novio Juan Suris, concretamente, ha sido detenido por la policía. Qué bárbaro, ¿no? También Farinha está en todo, ¿no? Sí, Farinha está en toda, ¿no? En toda, todas las oscuras y la de la noche y las cosas todas. Todos los grandes premios los tiene Farinha como piloto. Este chico Juan Suris está acusado de ser el jefe de una banda de narcotraficantes que operaban en Bahía Blanca. ¡Epa! ¡Más! Así que bueno, pues, mandó detenar. Vamos a ver en qué queda. Uno que le pega, el otro que no se queda, así, pobre. Bueno, pero no sabrá elegir. No saben elegir. No saben elegir. Está bien, se la... No saben elegir.